Juan hace memoria de las veces que su vivienda ha sido invadida por las enfurecidas aguas. Vive justo sobre la cañada a las 800 y cuando se desborda, solo le toca abandonar. Cuando la creciente es desde los 2 noviembre, esa es la casa mía, eso se metió por ahí, estaba en los trates y ya tú sabes, besándose allá dentro. Esta comerciante también ha experimentado la crueldad de las corrientes y como otros residentes de esta barriada ubicada en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, se prepara ante el paso de Beryl. En el negocio hubo que sacar las cosas, claro, estaba la dueña del local, nos ayudó, nos guardó la mayoría de cosas, nos fuimos, duramos un tiempecito fuera de aquí, pero volvimos otra vez. Bastante, mi casa se mojó y fue hasta el tope, lo perdí todo en aquel tiempo, pero esperemos que no vuelva de nuevo, vuelva a pasar. En esta zona permanecen cúmulos importantes de basura, un fuerte hedor y, en un extremo, obreros avanzan la terminación del remozamiento de la cañada.